hoy vamos a crear un fantasma para halloween vamos a verlo muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de mv hoy vamos a hacer un fantasma para halloween ya que llegan estas fechas y estaría bien hacer algo referente al tema os invito como siempre a suscribirse al canal a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos además os dejo por aquí el código qr por si queréis hacer alguna donación al canal bueno lo primero que vamos a hacer dentro de blender es seleccionar con la tecla a todo y le damos a suprimir ahora le damos a shift a y vamos a sacar un mes de una esfera y con v esfera importante vale esta esta sería la cabeza de nuestro fantasma tengo que decir que en este tutorial vamos a jugar un poco con las físicas de las telas vais a ver que es muy sencillo y va a quedar bastante chulo tenemos aquí el fantasma le damos al tabulador para entrar en el modo la tecla tab para entrar en el modo de edición también podéis recordar en el cambiarlo aquí pero es lo mismo con el tab podéis cambiar uno y otro le vamos a dar a la tecla a para dos veces para deseleccionar todo y vamos a darle a este botoncito de aquí para seleccionar las caras veis ahora nos venimos a la parte de abajo de la esfera y con la tecla c pulsada nos aparece este circulito para que después para ir pintando lo que queremos seleccionar en este caso tenemos seleccionados seleccionado el botón de las caras y vamos pintando para seleccionar las cara que quieran las caras que queramos si queremos hacer el círculo más grande con la rueda del ratón podemos hacerlo más grande aún vale ya esto es como como queráis cada uno y con la tecla central del ratón vamos borrando veis bueno pues yo lo voy a dejar así arriba así de esta forma de seleccionar estas caras aproximadamente esto no hace falta que esté igual le damos a la tecla 1 del tabulador para verlo de frente del tabulador perdón del teclado numérico y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a activar este botoncito de aquí y la opción smooth importante vale este botoncito aquí con la opción smooth esto para qué es pues para que cuando nosotros movamos todo esto mueva todo toda la parte digamos que el círculo tenga seleccionado si yo selecciono más grande el círculo con la rueda de ratón veis podemos ir jugando un poco con él con nuestro con nuestro objeto perdón he deseleccionado todo a ver lo voy a seleccionar porque yo creo que me viene bien estas caras de aquí sí vale le damos a la tecla 1 para tenerlo de frente y vamos ahora la tecla s vamos a cerrar el círculo este así y vamos a bajar un poquitín esto es para hacer una especie de huevo con la cabeza del fantasma vamos a llamarlo así le damos al tabulador y salimos de esta opción ya tenemos hecha la cabeza de nuestro fantasma a continuación vamos a sacar la tela le damos a shift a mesh plane y nos saca un plano este plano le vamos a dar a la tecla s y lo vamos a ampliar aproximadamente este tamaño estas proporciones no puedo decir tamaño esto cada uno que lo haga como más le guste y vaya probando lo que sí es que ahora hay que subir el plano hasta casi que toque esto no hace falta que sea milimétrico pero así más o menos así más o menos que casi que lo toque para cuando hagamos la física no tarde tanto tiempo en llegar al al huevo a la cabeza no vale le damos de nuevo a la tecla tab para entrar en el modo edición le damos a w y subdividir y aquí debajo nos aparece esta esta opción para ir subdividiendo cada vez más veis yo lo voy a hacer a 10 no a 10 le voy a dejar en 10 y le voy a dar w y subdividir una vez más estas proporciones más o menos de de cuadraditos digamos no de caras vale esto es por ahora yo le voy a una más le voy a dar w así estas proporciones yo creo que así está mejor para ir probando ya que no va a utilizar no va a trabajar tampoco mucho la cpu dependiendo de vuestro equipo irá más rápido más lento de lo que me va a mí y ahora le voy a dar a bueno ya ya digamos tendríamos hecho la la subdivisión de la tela porque esto sería una tela pero claro blender no sabe que esto es una tela y que esto es una cabeza y que tienen que tocarse y tal uno uno y otro entonces le vamos a decir a blender que es cabeza que es tela y que tiene que hacer que es importante seleccionamos la cabeza le damos aquí a este botón de físicas para activar las físicas y a esto le vamos a activar la opción de reggie body y la opción de colisión de reggie body porque es un es un objeto que va a tener unas físicas en este caso de animación y colisión porque queremos que colisione sin ningún problema la tela con la cabeza del fantasma vale ahora dentro de estas opciones nos vamos a ir a la opción de fricción dentro de colisión fricción y vamos a ponerla al máximo esto es para que cuando se mueva tenga la máxima fricción uno y otro y no patine digamos no no patine la cabeza con la tela que vamos a hacer seleccionamos ahora la tela y le damos le a activar en este caso colisión también bueno primero voy a seleccionar club la tela y después colisión vale para tener activos la por segundo colisión para tener la colisión en segundo plano en ambos objetos seleccionó este va pues no lo tengo en primero para da igual no importa es una tontería bueno pues ahora con la tela seleccionada vamos a club y veremos aquí muchas opciones tenemos opción de añadirle más más calidad a la hora de la animación de las físicas de la tela más peso en la viscosidad del aire bueno hay muchas opciones que no vamos a tocar ninguna para este tutorial no hace falta pero si vamos bajando tenemos una opción de colisión no no confundir con la que hemos activado dentro de la de cloud vais bajando veis y aquí dentro aquí acaba ya la opción de cloud no equivocados con esto activamos esta opción de colisión la abrimos y tenemos que seleccionar self collision para qué es esto esto es para cuando la tela se mueva no se atraviese a sí misma si no activamos esto pues se vais a ver como cuando se mueva la tela ella no va a entender que ese no se puede atravesar y se va a atravesar esto va a utilizar más recursos pero es muy importante tenerlo activado para un realismo mayor bien pues si le damos al play veremos que vale es importante que pase esto que se cae la cabeza porque se cae la cabeza seleccionamos la cabeza y es porque no le hemos dicho que vamos a generar una animación con la cabeza le hemos añadido si nos vamos aquí a físicas en rigibody vamos bajando aquí está rigibody le hemos dicho que es un objeto dinámico de físicas dinámicas con lo cual se va a caer pero nosotros tenemos que activar ahora la opción animate porque porque es un objeto dinámico animado que lo vamos a mover nosotros de esta forma no se va a caer el objeto importante tener activado esto y también muy importante donde dice shape tener activado la opción mesh porque es esto para que blender entienda la forma del objeto que sé que cuando toque la tela digamos que se adapte a la forma del objeto de este mes si seleccionamos por ejemplo un cubo por poner un ejemplo se va a la física va a actuar sobre este cubo esto simplifica bastante a la hora de trabajar con la las físicas de colisiones y tal porque aunque el objeto tenga mucha malla a nosotros seleccionarle lo que queremos que colisione vale va a facilitar mucho lo que es el renderizado después y esto es trabajo de cpu no de gpu importante vale pues le damos a shape y vamos a darle a mes y de esta forma vez tiene la forma de las físicas de este objeto cuando le damos espacio ahora sí que de aquí esta forma de un fantasma vais a ver qué bueno que no tiene que se ve bastante las caras que no está del todo guay y ahora vamos a ir poquito a poco puliendo todos esos detalles vamos a dejarlo al final porque si no para hacer pruebas nos va a chupar mucha cpu y va a ralentizar todo el proceso vamos a darle a la tecla 1 para tener esto de frente no hace falta que esté así lo podéis poner un poquito más cómodo pero para diga para que lo tengamos de frente la animación y ahora vamos a dar al play de nuevo para ver cuando la tela cae en nuestro personaje por llamarlo de una forma de nuevo aquí en el 80 más o menos está la tela ya en nuestro personaje pues activamos esta opción de aquí para animar este botoncito sirve para eso para animar los objetos seleccionamos el objeto y nos marca aquí un puntito amarillo para empezar la animación vamos a irnos ahora hasta el segundo hasta el frame por ejemplo 140 aquí está y yo lo voy a mover hasta aquí bien y un poquito hacia arriba luego nos vamos hasta el frame 100 200 lo voy a mover hasta aquí bien y en el frame no 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 echas cuenta ahora en las físicas porque no se están generando olvidados de ellas y nos vamos ahora hasta el frame 250 y para poner para ponerlo también en su sitio le vamos a alge y lo volvemos a tener en el centro y se queda ya aquí animado voy a activar esto bueno todavía no vamos a ver la animación de la cabeza hace esto y yo quiero que haga también entre este movimiento y éste haga una pequeña bajada por por aquí por el centro lo hago así y vais a ver cómo hace este movimiento veis hace de una bajada así y se vuelve a su sitio bien por así voy a desactivar esto por por si hay algún movimiento errático o algo aquí que yo me valgo para que no se me quede registrado la animación y luego tenemos un lío si le damos de nuevo a space a la barra de espacio para para darle al play ahora nos va a generar las físicas de la tela con nuestro personaje ahí se está viendo el fantasma que está quedando bastante bastante chulo bueno pues lo siguiente que vamos a hacer es hacer que estas físicas se queden ya guardadas dentro de blender para eso y ya no tener que andar con más historias y tal para eso hay una opción que está se me ha ido mi aquí perdón aquí en propiedades de escena pinchamos aquí y tenemos esta opción que es rigi body wall aquí podemos digamos activar las físicas y dejarlas ya guardado en el caché de blender además de que es más rápido porque no se van previsualizando es una forma buena de generar las físicas pero para esto seleccionamos la tela le damos a tap y vemos que sigue teniendo muchas caras vamos a añadirle un poquito más de cara ya que tenemos bien hecha la animación como queremos vamos a dar a w y a subdividir una vez más y ya la tenemos un poquito más con más digamos calidad resolución como queráis llamarlo voy a quitar de nuevo con el tab y ahora sí le voy a dar a caché recordad aquí en propiedades de escena en caché y tenemos que la simulación empieza en el frame 1 y termina en el 250 exactamente como viene predefinido si queréis que vuestra escena dure 500 frames pues recordad que aquí le añadís los frames para que sea más larga la línea de tiempo pero importante aquí tenéis que añadirle otros 500 porque claro las físicas la va a ejecutar la va a guardar sólo en el frame 250 ahora le damos a bake al dynamics y nos va a generar estáis viendo aquí todas las físicas de la tela moviéndose en el escenario esto ya os digo que os tardará dependiendo de vuestro equipo más o menos dependiendo también de la resolución que le hayáis puesto a la tela y básicamente también dependiendo de otras opciones que hayáis indicado si le habéis dado en el cloud en vez de 5 10 de calidad pues os va a tardar bastante más está claro que cuanto más calidad mayor vais a tener mejor resultado vais a tener esto ya es cuestión de equipo de tiempo y lo que necesitéis a lo mejor no necesitáis tanta calidad en el en las físicas del tejido bueno vamos a esperar que termine hasta el 250 y vamos a previsualizarlo a ver cómo se ve vais a ver que ahora con este añadido se ve un poquito mejor ya estáis viendo veis que la tela se sigue viendo color los planos pero bueno ya está aquí el fantasma bastante más con más calidad no bueno pues a continuación bueno yo voy a hacer una cosa para que se para porque veo que se corta aquí veis se corta en este frame y me gustaría que que tuviera esa última caída si me gustaría que tuviera esa última caída que no tiene que no se corte ahí digamos no que no se corte en este punto que se quede frenado y en la tela vuelva digamos al sitio para ello es importante vamos a borrar este este bake que tenemos aquí de led bake y vamos a añadirle aquí 300 si probamos lo que dije antes becal dynamics y vamos a ver de led al beige perdón beck al dynamics importante aquí seleccionar de led delete delete all bakes para borrar todo todo el beige que tengáis aquí y blender entiende entienda que vais a borrar todo y ahora esperamos un poquito para que nos generen las físicas del tejido completa lo siguiente vamos a hacer mientras ahora cuando acabe esto es suavizar estas caras hay dos formas de hacerlo yo os aconsejo que utilicéis las dos la primera es un suavizado gráfico el cual si por ejemplo queréis luego esto guardarlo para imprimir en 3d no va a funcionar y el segundo será un suavizado ya real dentro de la pieza por si queréis ya os digo imprimir esta pieza luego en 3d por ejemplo pues espera porque no me ha hecho hasta el 300 vale vale entiendo no lo ha hecho hasta el 300 porque y está bien que esto sucede aquí le vamos a dar delete all bakes de nuevo porque en las opciones de cloud del tejido si nos vamos a las opciones del tejido esta es otra forma de hacer el caché le damos a caché y tiene que este tejido nada más que nada más que lo va a hacer las físicas hasta el 250 así que le damos aquí y podemos hacer aquí el beige a hacer el beige al dinámico aquí pero vamos a hacerlo de nuevo allí para que no haya ningún problemita y parece que si lo está viendo no haber delito al bakes espera un momentito ah no no calla calla claro que no se previsualizaba perdón ya me estoy yo liando bien lo dicho de nuevo me reitero tenéis que activar los 300 frames aquí y lo tenéis que activar también en el otro lado creo y estoy casi totalmente seguro que dentro del otro sitio ya podéis hacer todo el beige ya que nada más que tenemos un objeto si tenemos varios objetos en pantalla con físicas y queremos realizar las físicas de todos tenemos que darle aquí para que haga la de todos los bakes de esta forma haría todos a la vez y si queremos ir uno por uno pues lo hacemos cada uno en su sitio en este caso sería en la opción de la física de tejido bueno pues vamos a esperar que termine y ahora sí le damos al play y esto es lo que decía esto es lo que yo quería que tuviera una parada aquí la tela vale esta tontería para esta tontería nos hemos llevado aquí unos minutitos más bueno lo dicho vamos ahora a suavizar la tela con la tela seleccionada le damos a object y a 6 smooth y ahora veis está suavizado se ve bastante chulo pero sigue se siguen viendo aquí unos dientes de sierra que es debido a que siguen estando ahí esas caras y lo que está haciendo blender es suavizarnos lo gráficamente ya os digo gráficamente no en la malla la malla sigue siendo la misma veis vale pues esto sería por un punto y para añadirle ya más más calidad vamos a hacer en la siguiente parte pero antes vamos a añadirle una carita a nuestro fantasma nos vamos al frame a un frame como este por ejemplo aquí mismo nos vamos a acercar vamos a dar la tecla 1 para tenerlo así de frente ahí está y vamos ahora a darle un nuevo material importante le damos aquí nuevo material y donde dice base color no vamos a ponerle un color vamos a añadirle una image texture una textura de imagen no le vamos a dar a open porque no vamos a abrir a abrir ninguno le vamos a dar a nueva y aquí le vamos a añadir el color yo le voy a poner un color así tipo amarillento no le poner blanca para que no sea una tela como blanca en total no ok ahora si nos venimos a esta opción de previsualizado en el viewport veremos ya que la tela tiene este color amarillento vamos ahora a hacerle una cara simple y rápida y aquí os entretenéis lo que queráis nos vamos a la opción de school lo podéis hacer en otro lado pero bueno seleccionamos aquí esta opción para ver el viewport le damos a la tecla 1 para verlo así de frente nos acercamos y donde dice school mode vamos a cambiar a texture paint tenemos ahora mismo el color blanco así que vamos a añadirle aquí el color negro y voy a hacer yo con la tecla F podemos añadir poner más grande o más pequeño el el puntero y le voy a hacer aquí una cara así simple no es la forma más perfecta de hacerlo pero es una forma tremendamente rápida de hacer la cara de nuestro de nuestro fantasma lo voy a hacer así un poquito tristón no preocuparos por el color porque esto es debido a los reflejos de ya que estamos viéndolo en un 3d vale una cosita así lo estoy dibujando con el ratón no tengo la tableta puesta ahora mismo lo tengo aquí abajo pero no lo estoy estoy cazurando la escena con con la pantalla superior con lo cual no lo estoy haciendo con el ratón pero a motón para esto sobra y ya tenemos ahí la cara de nuestro fantasma volvemos a ir aquí arriba a la sección de layout para ver nuestra animación y prácticamente ya tenemos el fantasma fijaos cómo se mueve ahí está súper chulo no tenemos ya nuestro fantasma perfectamente hecho con físicas para rematar la calidad gráfica esto que no nos gusta para rematarlo y muy importante esto esta siguiente este siguiente paso va a chupar bastante de vuestro equipo sobre todo de cpu esto no va a trabajar en la gpu la gpu hace otras cositas vamos seleccionamos la tela importante seleccionar la tela nos venimos aquí a las propiedades a los modificadores digamos tenemos aquí el modificador de tela de colisión y vamos a añadirle uno más que será el subdivision surface o subdivision surface bien fijaos esto es muy importante tenemos aquí dos opciones leves levels viewport y render esto significa que lo que pongamos aquí será lo que veamos nosotros en tiempo aquí en blender y lo que pongamos aquí será lo que luego blender va a renderizar importante entonces yo lo que suelo hacer si lo pongo a cero veo como estaba si le doy a uno lo veo y ya veo que está bastante bien está bastante bien le subo un puntito más y ya veo que en dos está casi perfecto para lo que queremos perfecto veis está muy 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 logrado de esta forma podemos ver nuestro renderizado y que no vaya tan lento como lo hacemos pues aquí tengo activado el 2 estoy viéndolo con una resolución en el subdivision de 2 pero para ya veo ya he comprobado que en el 2 se ve del carajo pues lo pongo otra vez al 0 veo que está en el 0 como estaba antes pero yo ya sé que cuando renderice se va a ver como tenía puesto yo antes en el 2 es decir se va a ver justamente así con esta calidad en el tejido tan buena esto ya os digo cuando vayáis a renderizarlo va a tardar un poquito más porque va a ir frame por frame haciendo una vez haya hecho el movimiento haciendo la subdivisión si queréis que lo haga en todo momento e imprimir esta pieza pues tenéis que darle aquí por ejemplo si queréis imprimir esta forma no esta forma que está aquí y queréis imprimirla en 3d con esta subdivisión perfecta pues le tenéis que dar a aplicar si no recordad que cuando exportéis esta pieza no va a tener esa resolución de gráficos y listo ya estaría todo ahora ya toca ponerlo en vuestra escena en la que queráis y veréis el fantasma como tenéis en pantalla que es el que he hecho yo uno muy simple y muy rapidito para que podáis ver cómo se hace un fantasma utilizando físicas dentro de blender de una forma muy rápida sencilla y sobre todo vistosa espero vuestras creaciones nos vemos en el próximo tutorial un abrazo a todos no olvidéis compartir este vídeo para que lo vea todo el mundo y sigamos aprendiendo juntos os dejo por aquí el código QR y también os invito a suscribiros al canal a darle like como siempre a todo el lío de Montepío si os habéis quedado hasta el final del vídeo como siempre me gusta meter alguna cosita pues dejad un fantasma un iconito de un fantasma en los comentarios y así sabréis que sois uno de esos psicópatas que os quedáis hasta el final de los vídeos un abrazo y hasta la próxima chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!